Veníamos haciendo un control por parte de los médicos de guardia en forma conjunta con el neurocirujano, el doctor Matías Díaz, respecto a esta preocupación que implicaba los picos de PIC, presión intracranial, que aumentaban, disminuían, aumentaban, disminuían desde el domingo pasado, cosa que es preocupante y que realmente nos generaba una situación de alerta. En el día de ayer, lamentablemente, estos picos se sucedieron con mayor frecuencia y aparte con mayor continuidad en tiempo, los valores altos de presión. Esto motivó a una situación de evaluación en lo que respecta a la posibilidad de una intervención quirúrgica que permita descomprimir la presión cerebral para evitar problemas relacionados con lo que es el enclave del cerebro dentro de lo que es el centro respiratorio y, lógicamente, consecuencias no deseadas, ¿no? Bueno, lo concreto es que ayer, manteniéndose la presión durante mucho tiempo permanentemente alta, alrededor de las 20, 20, 30, ingresa en quirófano y, bueno, se logra descomprimir la presión esta intracraniana, llevándola de un valor de 30, 40, 50, a un valor de 5, 6, 7, un poco para que se entienda, implica el drenaje de la sangre a través del hematoma cerebral y del líquido del edema, de manera que el cerebro no pese lo que estaba pesando, aunque parezca esto paradójico, ¿no? Y entonces, al descomprimir, haga que el cerebro se haga más liviano y, digamos, suba, evitando el toque del centro respiratorio. Francisco está hemodinámicamente y clínicamente en las mismas condiciones que previas a la intervención quirúrgica, es decir, con respirador asistida, en coma farmacológico y, por supuesto, con la imposibilidad hoy de poder hacer evaluaciones neurológicas para conocer un poco más del estado y del pronóstico, ¿no es cierto? Por supuesto, este aspecto del aumento de la presión, que es crítico y muy importante, se pudo resolver. Entonces, podemos decir que en ese aspecto tenemos una mejora considerable, esperemos que esto se mantenga y ya eliminamos un factor importante de riesgo y, bueno, esperamos la posibilidad de evolución que el siguiente paso sería, por ahí, la alternativa de eliminar lo que es la respiración asistida, ¿no? Manu Martínez, hoy hablo todos los días con el jefe de terapia, que realmente me da la información precisa, me dice que se mantiene estable, han bajado un poquito más el porcentaje de oxígeno en lo que hace a la respiración asistida, mantiene el coma farmacológico, y, por supuesto, también, y ante una pregunta mía respecto a alguna alternativa que permita pensar en una evolución desde el punto de vista neurológica, esto es, alguna respuesta ante la voz de algún familiar, ¿no es cierto?, alguna respuesta relacionada con el tema de apretar la mano y demás, me dijo absolutamente que no, y, lógicamente, al estar en coma farmacológico inducido, no hay respuesta volitiva, es decir, no hay respuesta voluntaria porque el cerebro no funciona. Lo que puede haber, en un caso como, por ejemplo, el otro día que hubo un intento de abrir los ojitos, es una cuestión refleja, pero no volitiva, es decir, estamos un poco en el mismo cuadro, se evaluará seguramente la semana que viene o la otra, en el momento en que se pueda, en que esté libre de inotrópicos que generan todo este cuadro de coma farmacológico, como para ver el pronóstico, ¿no es cierto?, y posterior a una resonancia que se realizaría cerebral entre mañana viernes y el lunes.